amigos el día de hoy inicia el pago de las pensiones para las personas que cobran con orden de pago esto para la ciudad de méxico personas adultas mayores personas con discapacidad y madres trabajadoras recuerda que debes de llevar tus requisitos son indispensables dos copias de la identificación oficial en el caso de adultos mayores en el caso de personas con discapacidad también tus dos copias por ambos lados y en caso de auxiliar debe de ser mayor de 18 años y en caso de tener menos de 18 años estos son los requisitos que deberías cumplir toma nota por favor también de esta información para las madres trabajadoras dependiendo de tu modalidad a o la b ahí vienen los requisitos y aquí les dejamos los horarios y también las sedes dependiendo de tu alcaldía recuerda que el operativo de pago para las personas que no cobran en tarjeta es decir que cobran en orden de pago se llevará a cabo del 7 al 24 de noviembre del lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde toma nota de el lugar dependiendo de dónde radiques aquí están todos los lugares todas las sedes de las respectivas alcaldías de la ciudad de méxico recuerda esto aplica para la ciudad de méxico entonces toma nota toma una foto una captura de pantalla para que no se te pasen las fechas tienes este periodo de tiempo y también recuerda que si tienes dudas de cuándo te corresponde ir a cobrar puedes llamar a los teléfonos que han otorgado las mismas autoridades de ciudad de méxico ahí te van a ayudar te van a orientar para que sepas cuándo y dónde te corresponde acudir a cobrar por ahora me despido amigos por favor no olviden suscribirse lo pueden hacer en este mismo momento debajo de este vídeo van a encontrar un botón que dice suscribirse lo pulsan dan clic ahí y listo activan todas las notificaciones y de esta manera les va a enviar una notificación un aviso youtube cada que subamos un nuevo vídeo recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago entonces de esta manera vas a estar mejor informado sobre tu próximo pago por ahora me despido déjanos tus dudas y comentarios aquí debajo del vídeo y no olvides compartir esta información con tus conocidos si tienes alguna otra red social como facebook como whatsapp también lo puedes compartir para así informar a todos de que ya se pueden acercar a los lugares a las sedes a recibir el pago de su pensión en orden de pago nos vemos en la próxima hasta pronto chao